El reto de hoy Corre cámara Corre Vamos a ver la textura que tiene Todavía está un poco espesa Así que yo creo que hay que meterle Una clara de huevo más Gracias producción Panqueque sin harina Ah que bien Los panqueques te gustan ¿Quieres probar uno? ¿Dónde está tu mamá? Llámale, llámale Dile porque pruebe Hemos hecho panqueques sin harina Y están hechos de camote ¿Te gustó? ¿Prepararemos? Este es mi postre sin harina Si tú tienes uno, escríbenos ¿ NORMO? ¿Qué es lo que sea? ¿ uo qué tiene mejor?